Hola, buenas, soy Rain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a jugar a DayZ en el servidor BlackLegend y nos habíamos quedado que este va a ser mi hogar, pero ahora tengo que construir una puerta, así que por lo tanto tendré que ir a buscar los materiales, así que es lo que vamos a hacer. Para ello vamos a darle al mapa, aunque... no sé, si esto no me puede... este servidor no puede hacer nada, en teoría. Ahora, ¿dónde estoy? Tengo frío. Vale, estoy aquí. Necesito un sitio donde pueda coger cosas, entonces vamos a bajar este camino, vamos a ir a la derecha y vamos a hacer todo esto. Y vamos a venir aquí y vamos a ir... esto es Industrias Park también, podríamos ir por aquí, también mirar un poco esto de aquí. Vale, vamos a mirar esto y esta ciudad y luego ya veremos a ver cómo va la cosa. Necesito los elementos, digamos, sería sierra, hacha, me quita el mapa, sería sierra, hacha, en 30 minutos, esto, tal. Vale, sierra, hacha y... Martillo también, o sea, es una hochuela también entiendo que es tal, para coger troncos y todo rollo. Vamos a poner aquí, que me gusta más esta visión. Vamos a cruzar el puente. Y vamos a buscar en los edificios que yo creo que deberían estar los... ese tipo de herramientas. Lo podría comprar, pero... lo vamos a buscar. Ya veré en qué me gasto el dinero. Tengo que tener cuidado. Claro, me lo veo. De noche no veo y me ven ellos a mí. Venga, sigue, dale para acá. Tengo un poquito de frío, no sé por qué. Vale, está muerto. Despellejar y trocear. ¿Puedo despellejar y trocear a esta gente? ¿Y para qué? Pregunto. Me ha dado experiencia, pero... ¿Y qué ha hecho? Desaparece todo, ¿no? Me ha dado cinco de experiencia por hacer esto, pero... Bueno. Pero no sale nada, así que... Vamos a ver si consigo... ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer algo, no me acuerdo el qué. Se me ha ido la cabeza, eh. Bueno, ya me acordaré... ...de qué es lo que iba a hacer. Vamos a mirar aquí en este sitio, por si acaso. Pero aquí no suele haber hacha y cosas de esas. Mira, es un chaleco antibalas. Muy dañado, pero... Ah, pero llevo uno de caza. No lo quiero. Aunque sea antibalas... Ahora no venimos a eso. Ya, no está mal. Me hemos encontrado algo a alguien que más le guste otra cosa. A ver, a ver el esquí en estas casitas y que creo que puede haber algo, ¿no? Caja de proyectiles. Vamos a coger la caja de proyectiles. ¿Y esto qué es? Guante de trabajo que están dañados. Mono. Y tal. Vale. Vámonos. Vale, parece que se está haciendo de día. Que eso me parece... Fabuloso. Una chaqueta. Mira, una pistola de estas que tiene... A ver, la mira esta. Solo se le puede poner... Claro, pero a este fusil no más que se le puede poner la... ¿No? No puede ver. No más que se le puede poner esta. Que por cierto... Ah, porque está dañada. Por eso no... Todavía tiene frío también, tío. ¿En serio? ¿Esto qué es? Esto de carnicero. Esto también. Vale. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces me voy a ir para el pueblo, creo. Un segundito. Ahí estamos. Un segundo. Ahora vengo. Vamos a ir para el pueblo. Vamos a ir para el pueblo. Ya vamos para allá. Ya está, ¿eh? Perdonad. Me han mandado a hacer una cosita. Y ya he vuelto. ¡Ehi! No lo he visto yo a usted. Ven para acá. Precioso. Precioso. Uy, esto lleva un casco, ¿eh? Esto me va a pegar una paliza. Ay, que no. Le he dado. Toma, toma. Hostia, me ha dado un metazo. Me ha dado un metazo. Mira una cuerda. Una cuerda nuevecita. No está mal. Venga, vamos a seguir. Guarda esto. Tengo hambre. Lo mismo debería... Debería cocinar algo antes. Lo frío y hambre. Este edificio grande yo no lo voy a mirar. Este edificio grande es demasiado grande. Y si lo otro es esto, voy a pasar tres kilos de esto. ¿Dónde está lo que estoy escuchando? ¿Dónde está lo que estoy escuchando? Aquí. Pero es una gallina, ¿no? Es una gallina. Y se supone que la que hay que matar son gallos. Yo no he visto ningún gallo. A ver, ¿se puede entrar aquí dentro? ¿Dónde está? Pero aquí dentro no hay nada. No sé si arriba hay una cosilla, pero... Voy a entrar aquí mejor. Otro cuchillo. Otro cuchillo. ¿Tiene frío? Ponte esto, anda. Lo siento, pero quitamos a... Nos quitamos ya eso. Vale. Aquí, ¿qué puede haber? Este no lo puedo abrir. A ver. Estoy aquí. Si voy para allá, cojo esto y esto, pero no. Vamos a bajar. En teoría, ¿no? O como es. Sí. En teoría bajamos. ¿Qué te pasa? Venga, vamos para abajo A la carretera y para el otro lado Por aquí no veo yo que haya Algo que me interese a mí A lo mejor hay la residencia, pero no voy a mirar A ver Sigue para adelante Esto es un militar, tío ¿Y por qué? Hay un militar aquí Ah, no, es un... Es un civil que tiene... La he llevado ¿Otro? Pesado, tío, ¿sabéis? Déjame para nada Ya empezamos Izquierda Vamos para la izquierda Vámonos para la izquierda Está puesto para hablar, ¿no? Que si no, luego me jarto de hablar solo Y no se entera a nadie De lo que estoy hablando Este juego también aparte tiene... Bueno, este juego Este servidor aparte también tiene PvE Bueno, la mayoría es PvE Y tiene zonas de... Mira, hay dos torres No sé yo lo que será esto Pero bueno En teoría es una ciudad, ¿no? No, veremos A ver qué encontramos aquí Es una ciudad amurallada Qué chulo, ¿no? Qué guapo Mira qué guapa da Esto me gusta, ¿eh? Ahí Y es una ciudad amurallada Qué guapo Bueno, necesito aquí... Ya sabéis lo que necesito No necesito casas Necesito que tenga esto Estas casitas A buscar el hacha Y todo esto ¿Esto qué es? Un machete Machete lo quiero Yo qué sé Vamos a cogerlo, pero... Creo que lo acabaré descartando 15 minutos... Resetea esto, ¿eh? Esa es una gallina, ¿eh, no? Esa es una gallina Joder, macho ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga, vamos ¡Venga! 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 Ya estaba disparando Estas casas Aquí no hay ni una Guardilla y cosas de esas Otra vez, tío Estos son Bernaderas, mira aquí hay una fuente Podemos beber de aquí Tengo botellas, ¿no? Tengo alguna vacía Tío, no cinta aislante Esto me viene bien Para reparar cosas Llenar Cinta aislante Me ha Me metero todo Llenar Llenar Venga Ah, porque es enterrar ¿No? Después de ahí trocear A lo mejor le di enterrar Y lo enterré O no lo sé Aquí no tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada de nada todavía O sea, un camión ha reventado aquí He recibido dinerito Una tubería que no la quiero parar Una pila Trapos Nada Eso se lo ha cargado este hombre, supongo Vale, eso nada Vamos a ver por aquí A ver que me puedo encontrar aquí Mira, una Una silla de esta Seguro que cuando quiera buscarle no encontraré ninguna Bueno, la pierna No, pues eso es algo que no está No, pues eso es algo que se ve aquí Bueno, pues eso es algo que se ve aquí No está No se ve nada Nada Tío, deja de pegarme, hombre Un pico, que yo no quiero un pico Este pico está gastado y el mío está, ¿cómo está? Gastado también Y ahora, cógete los pantalones Los pobres pantalones que están más dañados Arreglatelos un poquito, anda Venga Arregla Y arregla otra vez Muy bien Ahí estamos Que más tengo De zombie, ¿no? Que buen día ¿Qué es esto, qué? ¿Qué es? De 45, dice Es Es como una pistola Está chulo todas las armas que hay aquí Vale, pues vamos a ver Vale, pues vamos a ver Vente, vamos para allá, ¿no? Pero vamos a ver dónde vamos Vamos a ver si vamos para acá Vemos esta granja de aquí Y esto, a ver lo que hay Y luego vamos allí, a la grande Eso vamos a ver Vale, en cinco minutillos Se resetea el servidor a las 6 es el inicio buen coche subete estoy looteando por aquí por esta zona estoy buscando cosillas tienes un poquito de frío, ¿no? sí, un poquito de frío bonito coche, ¿eh? bueno, voy a seguir, ¿vale? venga, nos vemos, hasta luego nada, vine a buscar un compi aquí de Fairfax, pero creo que no está ¿tú has estado disparando antes? voy, voy, ya voy, dime si te has subido en un coche y has estado disparando ¿cómo dijiste? repite que si has estado subido en un coche ya estás disparando porque antes he visto a alguien ahí dentro joder, macho, de verdad el reseteo, no me acordaba bueno pues ahora venimos, ¿vale? voy a esperar un poquito que se inicie voy a salir porque da fallo cuando esto da fallo voy a volver a entrar desde el principio me duro coche vale, vamos a intentar entrar se creía que era yo el chaval el que estaba buscando bueno, ya lo tengo aquí preparado para darle ahora cuando pueda pero voy a hacer una cosita antes esto bueno, ya lo tengo a ver si me entra que ha sido el reseteo y es lo que pasa cuando resetea uno a ver cómo funciona venga madre mía vale, ya está cargando habilidades habilidades, de verdad no me acuerdo es extracción y lo de extracción y no sé lo que es exactamente vale, ya parece que está entrando en el juego no sé si lo estáis viendo en pantalla sí, sí que lo estáis viendo pues bueno posiciono en cola no creo que tarde mucho porque entiendo que la cola vale, cargando ya estamos dentro pero en nadie menos pues recuerdo tengo que conseguir herramienta para construir la sierra lo que no sé es cuánto tendré que poner ahora lo veremos bueno ya entrará este hombre por su vehículo el pobre ¿qué puedes hacer? empujar es lo que puedes hacer pero eso no está permitido bueno por lo menos menudo bicharraco tiene este hombre nada bien hay una casita aquí aislada puedes comprar tus cositas otras casas tal una hoguerita bueno lo que iba que no me acuerdo ya ¿dónde estoy yo? aquí ahí va al parque grande este voy mirando estas cosas de aquí y me voy a la ciudad esa de ahí lo que pasa es que esta ciudad está muy cerca del rancho y puede que haya mucho luz un poco luz digamos que esté todo looteado lo que quiero decir pero vamos a seguir vamos a seguir ah esta casa hay el trastero a ver si hay un hacha ahí por casualidad llenme nada vámonos tengo que comer tengo que hacerme la comida y comer como era que andaba solo con mayúsculas para no esto no como lo hice el otro día bueno no me acuerdo con el control anda camina pero no me está el control camina eh vale no era ahí como era ah era con la con la Z le das a la Z corre vamos a mirar todo esto pero aquí me da a mi que tampoco va a haber nada de lo que quiero tengo hambre así que tengo que mirar tengo que tengo que comer por fuerza estas casetillas son como casas de seguridad estas casas de aquí puedes abrir puedes abrir y puedes entrar vale una pala pero yo no quiero una pala da tirones a veces un chubasquero 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 ¿qué es esto que es? esto no sé lo que es un tal pero no creo que aquí lo que estoy buscando bueno me voy a poner a a ver si encuentro una venía de ahí ¿no? vamos para allá y vamos para allá venga chubasquero esta zona es igual bueno allí el hangar aquello puede ser que encuentre algo no lo sé esto es de aquí pero un hacha no creo que encuentre ahí otra pala nada mira aquí me he encontrado primero ese rucho esto me viene bien para poder construir algo algo la llave creo que la voy a quitar ya ¿qué es esto? ah la llave que es verdad que he puesto mira cable metálico está muy bien también pues no está mal es el sitio para lootear cosas de construcción al final una llave de tubo como que no ya muchos más tampoco sé que estoy perdiendo vida y tengo hambre pero quiero espero que eso no se me echa a perder el pollo una pala que no quiero pala esto es un fusible que lo vamos a coger una bujilla una bujilla es decir bueno vámonos y el otro lado que también hay que entre cosas tío pero como que esto que es mira para el coche ¿no? más silla de esta para el coche está bien y no hay nada ¿no? vamos a ver estos dos camiones creo que había uno abierto no este sí es esto es este serrucho me lo llevo acá subete ¿qué coño del camión? perfecto mira otro serruchito pues lo vamos a poner ¿dónde lo vamos a poner? que llevo muchas tonterías tío ¿no? ¡Gracias! No me puedo entretener Con esto Bueno, da igual Con uno Ya cogeré otro otro día Vamos a A ver esto Vamos a buscar si hay una zona para poder cocinar Si no tendré que hacerme un Nada mono No se ve así nada más, ¿no? Partillo no vendría mal, ¿eh? Encontrar por aquí ¿Esto qué es? Aquí han estado No me acuerdo Vamos a ver el estangar Las botas Vale Este lo han looteado porque Unas botas militares, ¿no? Puede ser que sea Muy dañadas Esto lo repara con el cuero, ¿no? Botas de asalto Botas tácticas Alteamiento bajo Y este elemento alto Entonces me quedo con las que tengo Pero Las voy a reparar ¿Dónde está? Gastada 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 Vale Vámonos Hostia, que de zombi ahí Aquí puedes entrar ¿Y cómo se abre La puerta Del garaje El ruido que hace ¿Esto qué es? Ah, esto es decoración No hay nada, ¿no? No se ve nada Así No Ahora ¿Dónde estoy? Estoy aquí Voy para allá Voy para allá Esa dirección Como no está muy lejos Voy a esperar Voy a buscar una casa Y me hago una Eh Aquí hay Un terraple Es para allá En teoría es para allá ¿No? ¿Qué haces? No pegues, coño Ah, para allá, ¿no? Para esa casa de ahí Sí, será aquello Vamos a seguir Cuando encuentre la primera casa Me hago el Aquí hay un parking Mira por aquí A ver si me encuentro una mochila O algo que la gente no quiera Eh Mierda Me hago lo mismo, tío Si cojo la pistola Joder, macho Sí que Sí que tiene guantes, ¿no? Con la pistolita ¿Dónde está? Acá también hay otro aquí Acá con todo La verdad no debería entretenerme aquí Pero bueno ¿Esto qué es? Esto Un chaleco así para poner, ¿no? Pero esto lo puedo poner en otro lado Que no sea Aquí No Esto no es para esto Bueno Pues entonces No lo quiero Hay como ropa militar, ¿no? Comisa táctica Comisa táctica Que tiene 30 No me merece la pena Estoy perdiendo vida, ¿eh? Bueno, vamos a coger munición Bien, pero viene bien ¿Esto qué es? Aislamiento alto Mejor aislamiento ¿Qué es mejor? ¿Mejor aislamiento o aislamiento alto? Eso me tengo que preguntar Una empuñadura de una M4 Un poco de la jungla Que me gusta Bastante, la verdad Y aquí arriba, ¿qué? Más munición, ¿no? Y ahí vamos para abajo Vamos a la ciudad La ciudad es ahí, ¿no? Perdonad Vamos a la ciudad Vamos a mirar aquí Lo de la droga Nunca lo he entendido La verdad ¿A qué significa eso, no? Que vienen lobos Creo que me voy a quedar aquí Venga, ¿dónde están los lobos? No te soy, tío ¿Pistola dónde está? Está aquí la pistola, ¿no? ¿Vienes o no vienes? Lobitos ¿Venís para acá o no vienes para acá? Ah, tiene Se le puede poner pila, ¿no? Ahí están ya Ahí tendemos que lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Escuchada por allí Ahí está No te soy, tío 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 Tengo que dar el culito, ¿no? Tengo que darle menos. Tío. ¿Te quieres quedar aquí tú? Ah, que no tengo... No tengo más munición. ¿Dónde está su sitio? ¿Dónde está su sitio? ¿Dónde está su sitio? ¿Dónde está su sitio? Ha volado el... El este, ¿no? ¿Dónde está su sitio? ¿Dónde está su sitio? ¿Listo, no? ¿Dónde está su sitio? Ah, en la cabeza, ¿no? Vale. Fui dañado, claro, porque le he dado en la cabeza. Anda, voy a ver si puedo... Si hay alguna casa para cocinar. Esta casa es grande, esto es grande, tío. No, por aquí hay que tener cuidado porque... ... ... ... ... ... ... ... ... Tío, es que necesito un sitio donde me dejen cocinar. Aquí hay pocos árboles. Vale, vamos a coger unos árboles. Aquí parece que no hay mucha gente. ¿Otra vez, en serio, lobos? Necesito madera, tío. Palo fino. Árboles grandes, pero no hay árboles pequeños, ¿qué? ¿Y esto qué es? Mira, otro árbol grande. Mira, otro árbol grande. No veía que está todo destrozado. No vemos que me quede con el machete. No veía que está todo destrozado. Qué pesados son, tío. Los zombies. De verdad. Vale, venga, vamos aquí a hacer esto, porque si no... Tengo ganas de morirme de hambre otra vez. Corteza. No me digas que no he cogido la corteza. Que la he dejado allí. Corteza. Ah, no. Que punto. ¡Suscríbete al canal! Venga, aliméntate, anda El pico, por los sitios Kit de fuego manual Y vamos a meter aquí, vamos a abrir Poner, y ponemos la corteza Y ponemos esto en la mano Encendemos Y esto, en cuanto empiece a funcionar Vamos a poner Y se vaya haciendo ¡Qué pesadilla de lobos! Venga ¿Qué tengo que comer? Que me estoy muriendo de hambre Literalmente, vamos Véis que me estoy bajando la vida aquí Por no comer Un poquito de grasa de lobo Vale, esto está hecho ya A comértelo Y ahora ponte a hacerte Esto Esto Y esto Haz tres cosas a la vez Pantaloncito vaquero Aquí están los lobos ya Aquí están los lobos ya Andando por culo Pesadilla, tío De lobos De verdad Pesadilla, tío Teniendo hambre Te lo comes todo, ¿no? Y estos dos Vamos a esperar que se Aumen Y se hagan Ya tengo el más El plus este Todavía no Vamos a esperar un poco Y a ver si se hacen Vale Vale, esto ya está deshidratado Como veis aquí No lo vamos a comer Lo vamos a beber ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? ¿Y si...? ¿El despellejo qué es? Comida a domicilio, ¿no? Me llama esto, ¿no? ¿Ya se ha apagado? ¿Dónde está el lobo? Ya se ha apagado Paso Aunque necesito comida todavía ¿Dónde está el lobo? ¿De qué? ¿Esto qué es? Se puede abrir a gente, ¿no? O cosas, papeles, regalos Oye, aquí había bomberos Mira, aquí está lo de bomberos, ¿no? Me voy a acercar, a ver Ah, ¿cuál edificio es el de bomberos? ¿Dónde estoy yo? No, pero este no es el de bomberos Vamos a acercar de otra forma Que eso es un coche de bomberos A ver si me da Un hacha o algo por aquí Cerca No Vamos a acercarnos en el otro sitio ¿Dónde está? A verte Tío ¿Quieres saltar? Cagón, diga que eres un normal Venga, anda ¿En serio no pasas la barrera esta, tío? ¿Y luego me saltas esto? No entiendo Vamos a ir a... Vamos a ir a... Coge corteza Con el machete ¿Dónde está el machete? ¡Mallete! Venga, ¿a serio? Lo que hacemos son tres huecos Cómete esto Esta noche es de déjalo ya Póntela aquí en el tres Déjalo Esto te lo vas a comer Y en los huecos que tienes ahí ¡Venga, cómete el pollo ya! Y ahora Eh... 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 ¿Cómo lo hago? ¡Venga, cómete el pollo, tío! Son tres huecos Venga ¡Venga, cómete el pollo ya! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Yo tampoco No hay una chaqueta Nada Quiero un arma filtro de gas Y aquí arriba no hay nada tampoco No hay una chaqueta No hay una chaqueta No hay una chaqueta No hay un arma No hay una chaqueta No hay una chaqueta No hay un ramShell No hay una caeta ¿Todo bien llegado a donde estoy yo? No puede ser, ¿no? ¿En serio? No me cago en ti que están aquí Qué pesadilla de verdad, de lobos, ¿eh? Los lobos entiendo que no suben escaleras de estas Entiendo, vamos Ok Me voy a ir de esta ciudad porque al final es un coñazo Tengo más balas Joder, tío Está ahí, pero no suben, ¿no? O sea, que voy a bajar y voy a morir, tío ¿Dónde están? Sí, está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Ya baja! Son muy pesados Son muy pesados, tío Ya tengo todos los lobos aquí metidos En mi... Tanto por el culo Yo no muere ¡Suscríbete al canal! Tú te quedas ahí Es que no mueren, tío Cabrones Un menos Quedan dos, ¿no? Pues tengo que matar uno más ¿Os vais? ¿Qué vais a hacer? No, está aquí Vamos ahí, vamos Seguid, vamos ahí Ese guía Os va a ir, ¿no? Joder, ya no tengo balas ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo hacemos? Ah, que hay otro más Venga ya, hombre ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que te cae A ver, a ver si tengo... Esa es del 45, ¿no? No Vengo una cajita que esté cerrada Y la tengo que abrir Creo que no, pero bueno 300 ¡Ah, esta! Mira Va a tener suertito Voy a tener esta suerte Venga Ahora Ponla a su sitio Cógete el cargador de esto Tenía esta suerte Que pesadilla ¿Dónde estáis? ¿Ya os vais? ¿Valeis corriendo? No, puede ser ¿En serio? ¿Se van? ¿Dónde estoy? Estoy aquí Me voy a venir aquí Porque esto Es un coñazo Tío ¿Para dónde tengo que coger? Bombero Bombero Lo tengo enfrente Pues la carretera de atrás Que es esa de ahí ¿Dónde está el parque? ¿Dónde está el parque? ¿El parque? No lo veo Bueno, pero en verdad No es donde está el parque Tengo que ir Hacia los bomberos Vamos a mirar Vamos a mirar Esto que tiene Por aquí Estoy yendo para el otro lado Es para allá Entiendo ¿O qué? No sé Diría que es para el otro lado Pero bueno Es para allá Ah, sí Además te lo marca el rancho, tío Tengo una referencia ahí de puta madre Y nunca lo hago Nunca le he dado caso La chita no me vendría mal Me ha echado Un martillo, algo Algo por aquí ¿Esto qué? ¿Me ha salido? Ah, la mayoneta del Mossy Mira Pues ahora vamos a poner ¿No? ¿Ya se lo ha puesto? Sí La cuerda Un generador Aquí he tirado ¡Vamos a ver! ¿Esta no va a saltar o qué? Pues yo pensaba que sí Le da un rifle Le da un rifle Solo uno Venga, vente Vente, anda Una tubería Nada ¿Dónde suena el gallo? Caja de huevo ¿En serio? Joder, macho que de zombies, coño Un trípode que ya lo tengo que no vale para nada Una sudadera Aquí, aquí ¿Dónde estás? No te veo, tío Aquí está el gallo Ahí estamos He matado ya a otro gallito ¿No lo puedes trocear o algo? Sí Bueno, con un pico no se puede hacer Que los gallos te dan Recompensas Vale Puedes desgramar Ver la recompensa total Por haber matado al gallo Ya, le das aquí Cerdo Pero yo voy a coger Son gallos Seis gallos Voy a esperar que A esto Voy a matar a seis gallos Venga, vámonos Nos íbamos a la otra zona No, es que aquí Con los lobos no me gusta, tío Estoy lleno de lobos esto Bien, no hay nada Vale, es que no tengo que correr No creo que aquí haya Hachas y cosas de esas, ¿no? Ni dentro aquí Esto no se puede entrar Paquete de semillas Pouca cosa Tengo que ponerlo Yo voy ahora Me cago en 10 Pedro, Pedro, Pedro Pedro Para allá estaba eso, ¿no? Vamos a acercarnos allí El rancho está ahí al lado No sé cómo ir dentro de poco Pero bueno, yo creo que llego allí Al... ¿Dónde está esto? ¡No me joda! Y encima No se me marca la pistola ¿Por qué? ¿Dónde está la pistola? ¿He dejado la pistola por ahí? No me jodas ¿Por qué? ¿Dónde he tirado yo la pistola? Venga, hombre ¿En serio? Se me da la punta a pensar Dónde la he dejado ¿Cómo se puede haber perdido la pistola, tío? No entiendo Munición de 5 Munición de 5 Me iba a ir Y ya han venido estos dos Lo que no sé es dónde He perdido la pistola La estación de bomberos está ahí Y yo me puse por aquí Pero claro Qué pesado eres tío Pues voy a tener que intentar recuperar Es que me ha dado la bolsa La bolsa no la quiero Este era el que te dan a nivel 3 Para seguir haciendo cosas Que no sé exactamente cómo era Solo tengo que mirar Queda de parar No tengo ganas de morir 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 Pesado eres, tío Déjame en paz, hombre Están haciendo bomberos ahí Como no está aquí la pistola No sé dónde puede estar ¿Cómo me he perdido la pistola, tío? Es que no tiene sentido No tiene ningún sentido A ver, ¿me puede dar esa mierda de pistola también? No, yo no quiero eso Es que tengo que matarlo de alguna forma Vea, otra vez Me ha quitado el Mosin Y me lo ha quitado de ahí ¿Y cómo ataco con el Mosin? No hace nada No hace nada No tengo ni idea de dónde está eso ¿Qué estoy pensando, tío? Venga, vente, acércate ¿Qué se va? ¿Qué se va? Se larga Que ataca menos ¿Atacas o no? ¿Dónde está el otro? Está ahí metido el tío ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Y las vendas No tengo vendas ya Tampoco Sí tengo, ¿eh? Me he disparado Ya ven ¿Dónde vas? Tampoco 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 que se van corriendo son unas gallinas que estarán a un toque lo hago a juego, intento darle que no corras, tío pesadilla de perros, tío ¿verdad? de lobos pesados son un palacio Facebook y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la venta? ¿Ahora sí quisimos gastar la venta? No creo yo, ¿no? No me jodas, tío ¿En serio lo estás haciendo? ¿Quieres construir o no puedes? ¡Hombre! Encima esto está destrozado, no me va a dar nada, ¿no? ¡Ah, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Qué? Un cargador, pero un cargador no quiere parar Me haces un favor y me matas al lobito ¡Muchas gracias! Muchas gracias Esta ciudad es de lobos, ¿no? ¿No tienen munición? No, no tengo la pistola Bueno, de la Mosin no No tengo munición Y tiene una pistola que no sé qué he hecho con ella Si la he dejado por ahí tirado o algo y Cuando me he dado cuenta digo, hostia Que ahora ya no puedo matar a los lobos Toma, cógete eso El... El qué, no me sale Eh... Tabula Ya, ya, pero no me sale Me sale el cargador nada más ¿No? A ver, vente más para acá Vale, vale, ahora Ya está Hostia Eso es del Mosin Hostia, muchas gracias Pero es demasiado Te doy la otra No, quédatelas Si vas a usar el Mosin de momento, quédatelas, no hay problema Vale, vale, gracias Total, solas no se pueden... Yo no uso y solas no se pueden vender Ah, vale Pues nada, muchas gracias Tiene que ser en paquete Ah, hombre A mandar ¿Tienes comida y todo eso? Sí, comida sí que tengo Si no paro de matar lobos Tengo comida de sobra, vamos Ah, vale Pues sabes dónde se venden, ¿no? El cazador Sí, pero claro Es que estaba buscando el material para hacerme la puerta primero Pero bueno Ah, ya, ya Puedes comprarla, la puerta, eh Sí, pero luego tienes que tener los materiales para poder hacerla, ¿no? ¿O no? Que... Ay, eso es lo que no sé Yo sé que mis compañeros estaban haciendo la base, pero no les pregunté Supongo que sí Sí, es que me... Claro, te darán el... Sí, claro, yo me he comprado el kit de la puerta, creyendo que está completo Y cuando iba a montarla Tienes que meter los materiales luego dentro Entonces pues... Claro, te falta Claro Pero bueno... Pues nada, pues... Suerte Vale, muchas gracias Por todo Si necesitas cualquier cosita Soy Oscar y pertenezco al clan Monarch Vale Si hay algún compañero Y eso, pide la ayuda que seguro que te la dan Vale, gracias Yo soy Rai Encantado Muy bien Pues por ahí nos veremos Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Amigo Por lo menos ya tengo cinco balitas, es de hermoso Algo, algo Venga, hombre Déjame en paz, hombre Pesado, tío, eso Que tengo poca sangre Déjame, tranquilo Un coche Un coche Era subir un coche Ah No jodas ¿En serio? Vamos a probarlo Hemos pesado Belezas Que tengo que recuperar sangre Que tengo poca sangre, eh Que tengo poca sangre, eh Aquello que era Hostia Hostia, hostia puta Venga, hombre Joder, macho, que pesadilla Venga, ¿dónde estás? Date, que onda Anda Bueno, vámonos A ver si me dejan en paz Que por cierto Que por cierto, ya lo tengo que dejar Ya dentro de nada Son ya dos horas jugando aquí El rancho, pero yo quiero irme a... Me salgan lobos por aquí Me voy a hartar yo de rey Sí, sigue toda esta dirección Búscate la carretera Eh Buah 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 tela Búscate la carretera Manclao, ¿no? Ha dicho Esa ya la pareja Vamos a acercarnos aquí A ver que hay por aquí Y si no, pues me iré a comprarlo directamente Este juego te lleva horas y horas jugando aquí Te podrías llevar toda la vida, eh Me encanta esto Vamos, hemos llegado aquí A otra ciudad Esto que son, balas de qué Cartuchitos Bueno, esto Tiene aquí Unos cuantos zombies, eh Estoy escuchando otro gallo Me viene bien A ver, cómo está el... Está dañado, pero bueno Cambiar, pero no pierdas el... Esto tiene chimeneas, sí Pues vamos a poner... Vamos a hacerlo aquí Un refugio, porque... ¿Esto qué? ¿Un cargador de qué? Spoiler 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 Spoity Como así diga Vamos a dividirlo. Me encanta la choqueta esta de... Venga, anda. Vamos a construir el fuego. Vamos a comer porque tengo hambre. Este botón no era, pero bueno. ¿Dónde estás? Aquí. Pon la corteza. Pon los palos. Cógete... Esto. Y enciende el fuego. Me he quedado sin venda. Tengo que fabricar venda. Ahora, pues esto lo voy a romper. ¿Qué? No, ¿qué? Tengo que romperlo. Me estoy poniendo... Anda. Me estoy poniendo la carne que cogí. Ya, cógete el machete y rompe este trozo. Ah, ¿no se puede? ¿Vas algo encima? No, no tiene nada. Pero porque no puedo... Un poco raro, ¿no? No podéis romper la chaqueta de... Pues nada. Y si lo dejo en el suelo y la veo... No, no puedes. No se puede romper. Pues no lo sabía yo. Venga, vamos a comer. Esto cambiará la versión nueva que están haciendo. No te puedes comer la comida directamente. Te quemarás si haces eso. Bueno, dos filetacos de lobo. Todo viene mal. Necesito una chuela, en verdad. ¿Puedo comprar? No sé si la encuentro mejor. Pero es que lo veo complicado, ¿eh? Un poco me he desencarnado con el lobo, ¿eh? ¿De los cojones? Será yo tengo que ver dónde está y matarlo. ¿De los cojones? Bien, bueno. Eso es. Gracias por ver el video. Un montón de zombies por todos lados. ¿El Mosin tiene para ponerle...? No, sí, sí tiene silenciador. Pues cógete una botella. A ver. Tío, ¿en serio? ¿Me da instruir? ¡Eh! ¡Hola! Me ha asustado. Bueno, ya sé que sí, que sí. Pero nada, lo vamos a dejar por aquí. Nada, señores. Lo vamos a dejar por aquí. Ya venimos otro día y seguimos jugando. Venga, hasta luego. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!